Está en Barranca Bermeja la precandidata a la presidencia de Colombia por el partido Mira, Aide Lizarazo. Hace parte de la coalición Equipo por Colombia y dio a conocer sus propuestas en cuanto a la dignificación del campo colombiano. Es una propuesta de reactivación económica hacia el campo, para hacer del campo más productivo y convertir a Colombia en una de las mejores despensas agrícolas del país y por eso queremos invertir en obras de infraestructura vial, vías terciarias, pero también invertir en agua potable, saneamiento básico, mejoramiento de vivienda rural, es decir, dignificar la vida de nuestros campesinos, pero también ese apoyo directo para emprender en el campo, para retornar al campo, para que los jóvenes se enamoren del campo y vean en el campo esa oportunidad de emprender para generar empresas y para generar también esos recursos económicos. Asegura que Barranca Bermeja es una región rica en hidrocarburos y que necesita estos recursos para seguir fomentando empleos, ya que gran parte de su economía gira alrededor de lo mismo. Pero también una actividad que permite generar ingresos al gobierno nacional para su presupuesto. Colombia hoy depende, depende en gran manera, en alto porcentaje de la explotación de hidrocarburos, de la explotación minera, ese es uno de los factores de mayor ingreso al presupuesto nacional y con lo cual se sustentan los diferentes programas de inversión social. Así que tenemos que también poner nuestra mirada en esta región y en esas nuevas alternativas de generación de ingresos que nos permitan tener nuevas energías, energías limpias al servicio de todos los colombianos. Hacia las horas del mediodía de este lunes, Aydeli Sarazo, senadora de la República y precandidata a la presidencia, estuvo haciendo un recorrido por el Paseo del Río con el fin de continuar dando a conocer sus propuestas políticas. Gracias. Gracias.